Gracias por continuar en sintonía de TN23, vamos a seguir hablando de la pandemia y específicamente del proceso de vacunación. Todo apunta a que la próxima semana podría ser habilitado un nuevo centro para este efecto en un sector de la zona 5 de la capital guatemalteca. La periodista Rosmería Ávila. Espera que la próxima semana se habilite un nuevo centro de vacunación ubicado en el campo Marte, zona 5, capitalina. Y es importante tomar en cuenta que ya se están desarrollando desde hace varios días los preparativos respecto a este tema. Y precisamente estamos con el coronel Rubén Telles para tener todos los detalles. Así es, hay que recordar que hay un acuerdo gubernativo, el acuerdo 85-2021, que ordena que todos los ministerios vuelquen los esfuerzos en apoyo al Ministerio de Salud Pública en el desarrollo de este plan nacional de vacunación. El Ejército de Guatemala también tiene un plan mediante el cual ofreció establecer 30 brigadas de vacunación, por lo menos en todo el país. De estas hay dos que están activas, una en Quichey y la otra en Huehuetenango, que están funcionando operadas casi en su totalidad por personal militar. Hay una muy poca y muy mínima presencia de personal de salud y esa sería la misma tónica con este nuevo puesto de vacunación que esperamos inaugurar ya la semana próxima. Tentativamente podemos hablar de empezar funciones el día lunes, sin embargo, pues estamos a espera de que sea el Ministerio de Salud Pública quien determine en qué momento puede iniciar operaciones este puesto de salud, o este puesto de vacunación, perdón. En este sentido, hay que hacer ver a las personas que primero tiene que aparecer este puesto de vacunación registrado dentro del sistema en el momento que ellos se quieran asignar una cita para la vacuna respectiva. Segundo, va a estar funcionando en dos modalidades, peatonal y vehicular. El ingreso para ambas modalidades va a ser sobre la sexta avenida A, o sea, frente al estadio del ejército donde está la entrada a la calzada principal del campo de Marte. Y el ingreso para los vehículos va a ser en esa misma puerta. Esto se hace con el objetivo de evitar que haya cualquier incidente de tránsito o cualquier problema en el ingreso que está en el lado de la tribuna militar, puesto que ahí los vehículos vienen apareciendo con cierta velocidad por la parte de atrás de la tribuna y ya se han registrado algunos problemas con la entrada que existe en ese punto. Hacemos esta aclaración para que las personas que sean los primeros en visitar este puesto, pues estén enterados de cómo va a estar funcionando, dónde ellos ingresan, dónde egresan y de igual manera va a haber personal de policía militar que van a ser los encargados de la operación de este puesto. Y en definitiva vamos a continuar actualizando todos estos detalles para que usted conozca en específico qué fecha será habilitado y pues la modalidad en la que ya estará trabajando. Así que es parte del reporte que tengo y con esto regreso a estudios. Ahí está la información entonces sobre el centro de vacunación que va a ser habilitado ya la próxima semana en ese sector de la zona 5 de la capital guatemalteca para continuar con el proceso.